En la música no existe la última cena, aquí es el que sobreviva hasta que la fama te dé la espalda ¿Te acuerdas de Judas? Que vendió a Jesús por un par de monedas, que infeliz ¿no? Así mismo son ustedes, como el ratón, que lo que no se comen lo mean para dañarlo Benny, haz lo que tú quieras con estos puercos, que yo me lavo las manos como Pilato Esta va a ser la última y no va a ser en vano, voy a hacerte un fatality y partirte las dos manos Llegaste del estudio un día bien temprano y a la esposa que tenía le estaban comiendo el ano Ese boo, Helio te voy a apagar la luz, te pegaron la clamidia por bicho botando boo Una chama que estuvo y lo gritó en todas las esquinas, ayer me tiré a Helio y le huele el huevo a sardina Tú no eres artista, eres un masoquista, tú eres un infeliz, eres un dañapista El día de los padres suspendes el orgullo porque ya a ti te dijeron que ese hijo no es ni tuyo Socio no tienes pauta, ni mucho menos fama, eres tan infeliz, que a Psycho se lo mama Le dan al pericane con una botella de blackie, se van a las cambies, terminan con el culo khaki Ni con Wambo, ni solista, ni con Coscu, ni con 20, mamabicho tú no pegas, no le gustas a la gente Esto que voy a decir va a quedar en su memoria, Helio eres el cantante, mamierda de la historia Mira Helio, canto de puerco, qué pasó mamabicho, te fuiste pa allá afuera, tú sabes quién te habla, lambebicho, tu jefe, nanay record, cabrón, ah, después que viene con una lloradera, cabrona, firma, me invierte, toda esta mierda, cabrón, ah, viviéndote la movie, viene a dejar la gente arrolla y lo que hace es robarle a la gente, canto lambebicho, baja pa Puerto Rico, cabrón, tú sabes que nosotros seguimos aquí en el mismo lado, manda guardia, manda tú me llamas, manda quien tú quieras, lambebicho, que nosotros estamos ready, tú lo sabes, tírame al medio, es lo que tú quieras, cabrón, y acuérdate, que el aeropuerto queda en Carolina, cabrón, que cuando pise aquí te quedan, los del camper, nanay record, ah, cabrón, tu contrato lo cambié por una combi arrochima, ven y rompe este huevuta, ah, 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 cantando son dos platas, son el dúo de los paicos, ninguno hace un padre, ni lo crea, ni el psycho, te han metido 80 mil, y no has dado pie con boda, si tú has matado gente, ¿dónde están las pistolas de H. Elio, lo tuyo está bien feo, y este más con cosco y no fuiste al choliseo, entonces yo sí fui, y eso a ti te lastima, la jodienda salió y se partió la tarima, viste feo con cojones, usted no tiene estilo, eres la misma mierda que Jonsetti y Papi Willow, que dicen que la montan y que son raperos, pero en la tarima parecen dos por diosero, en la música pendejo, usted está obsoleto, hablaste y que de chile y no vendiste un boleto, el show es cocotao, no hay manera que tú ganes, cuéntale a la gente cuáles eran tus planes. Imagínate tú cuántas personas pagarían por ver un show que se llame Helio vaciado y versus Benny y la hodienda o algo. Papi, aquí nadie va a capiarle eso. Te estoy hablando allá en Chile y todos esos países que son súper fanáticos, que se la viven, cabrón, que tú sabes que se la viven. No, papi, no se puede engañar la gente y menos Chile, papi, ¿qué te pasa, huele bich? Yo estoy en esta película todo el día, cabrón, yo en estos tres piquis estoy en esta película de la música. Tres piquis, sintético, cocaína, que más, que más. Y porque sé que tú estás en ese también, ¿me entiendes? Nosotros somos el futuro, cabrón, aquí a diez años, nosotros vamos a ser los que vamos a tener el sartén, ¿entiendes? Agarrado. Diez años, jaja. En diez años usted lo que me va a ganar es el bich, bich. No, cabrón, ahora venga a coger los boys que te estoy tirando con saldo de una tirajera. No, 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 yo te juro por las capas azules que tú te metes que yo no voy a hacer eso. ¡Incestería yo! Volvió el invisto, no te pases delito, que ya todo el mundo sabe que tú eres un adicto. Culpable e infeliz tu veredicto, estás más jodido que una momia de Egipto. Usted no tiene money y siempre está pelado. Tus amigos ya lo saben que nada es inventado. En todos los puntos has cogido fijao. Te fuiste para Orlando porque a nadie le has pagado. Estás sintiendo la presión, te montaste en un avión. Le robaste a Hananay y te sí que es un lechón. Cuando pises en pillar, vamos a hacer la gestión. Me dicen que tu mamá a ti te paga la presión. No seas mama boy, huele bicho, paga. Tanto guille de tortoso, tanto que el cabrón se alaya. Los tatuajes todos jodidos, las piernas llenas de llaga. Estás bien escrachado, te cayeron las nueve plagas. Ya, che. Este sí que se fue. No, caos. Oye, si usted vuelve a cantar, usted es un cari pelado. Me pusiste como a siempre, he estado ahí a tirarme. Yo tengo uno nada más, que da por cien. Dile boca. Oye, Benny. Esta es la historia de nunca acabar en las tiraderas. Cuantos payasos hay en la calle. Que ronca de títeres. Que tienen fulete, que tienen glow y que matan. En la calle todos somos iguales. Y por más que roncan, terminan quedados con el celular en la mano. Y esos que eran los más que mataban. Dejen la movie que no les queda. Que todavía no ha asistido hombre a pruebas de bala. Díselo Pequeco. Pichiboy. Scarec. Los productores de Mayor Ascenso. Tú lo sabes. Tú lo sabes. BK Yo Music. Oye. Los cantantes con menos de cincuenta mil followers. Pa' mí son invisibles. No los veo. Ni me digan que yo ni les voy a dar play. Ni play les voy a dar en YouTube. ¡La jodieta! Papa Mundial. A Mauri de los United. Dile Lobo. El Oriental. Vamos los que son. Los que son. Canales. Freestyle Mania. Punto Net. Dile Yoji Bloque. Yohami. Rastivo. El Mejor Piratero. Promo Music. Juan Pizarro. Juan Pizarro. Juan Pizarro. Juan Hermann. Gracias.